8 efectivos de la Fuerza Aérea Colombiana fallecieron este domingo luego de que el helicóptero en el que viajaban se precipitó a tierra. La Fuerza Aérea había reportado la búsqueda del helicóptero tras perder comunicación con la tripulación cuando realizaban una misión de evacuación aeromédica en la zona de Cumaribo, departamento de Bichada que limita con Venezuela. El presidente Gustavo Petro lamentó el suceso a través de un mensaje en la red social X. En lo que va de año, este sería el tercer accidente de un helicóptero militar de Colombia que deja víctimas mortales. Pasamos a información de Estados Unidos donde la logística internacional se podría enfrentar con una paralización como consecuencia de la discusión de un nuevo contrato laboral para los trabajadores portuarios. Los estibadores son los trabajadores que se ocupan de la carga y descarga de los buques u otro medio de transporte y en este caso los de los principales puertos de la costa este y del golfo de Estados Unidos podrían iniciar una huelga la próxima semana. Si entre la Asociación Internacional de Estibadores y la por sus siglas en inglés, la cual los representa y los empleadores portuarios agrupados en la Alianza Marina de los Estados Unidos no logran acuerdos laborales antes del 30 de septiembre. El primero de octubre puede ser que empiecen las huelgas en todos los puertos del este y el golfo de los Estados Unidos. Si llega a suceder la huelga en los Estados Unidos va a afectar a todas las exportaciones ya que van a traer retrasos y las cargas no van a llegar a tiempo para la Navidad. Sin embargo desde el sur de Florida se plantea una alternativa para los envíos. Tenemos la dicha que aquí en Miami tenemos una naviera que es privada y es dueña de su propio terminal que no es parte del sindicato así que esa es la solución. Pueden traer la mercancía a Miami y desde aquí de Miami exportar para Venezuela hacia La Guaira y Puerto Cabello entre cinco y seis días y las salidas son semanales. Más de 45 mil trabajadores de los 12 puertos claves que se ubican desde el estado de Maine hasta Texas exigen un nuevo contrato luego de seis años que además de discutir un aumento del 32 por ciento del salario que se logró en el 2023 con el contrato que está por vencerse piden la seguridad en sus puestos laborales pues se sienten amenazados de que los mismos sean automatizados. Las muertes por Helene ya superan las 60 en el sureste de Estados Unidos. Las víctimas se han registrado en cinco estados Georgia, Florida, Las Carolinas y Virginia donde el fenómeno atmosférico arrasó con comunidades completas y dejó severas inundaciones así como el corte del suministro eléctrico. Más de 150 operaciones de búsqueda y rescate se mantienen activas ya que son decenas de desaparecidos como es el caso del condado de Bumcombe en Carolina del Norte donde reportaron unas 60 personas desaparecidas. Y continuando con noticias del huracán Helene ya se encuentra habilitada la asistencia federal por desastre para Florida en pro de complementar la recuperación en las áreas afectadas. Así lo anunció la agencia federal para el manejo de emergencias FEMA. La administración del presidente Biden dispone fondos federales a disposición de las personas afectadas y dueños de empresas que sufrieron pérdidas en las áreas designadas para solicitar asistencia en más de 15 condados de la Florida que pueden incluir amparos para viviendas temporales y préstamos de bajo costo para cubrir pérdidas de propiedad no asegurada. A su vez también hay fondos federales disponibles para gobiernos estatales y ciertas organizaciones privadas sin fines de lucro para trabajos de emergencia y medidas de mitigación de riesgos en todo el estado. Personas y empresarios que sufrieron pérdidas en las áreas mencionadas pueden solicitar asistencia a través de su página web. La vicepresidenta y candidata a la presidencia Kamala Harris logró el 54 por ciento de las preferencias en comparación con el 40 por ciento que obtuvo el republicano Donald Trump. Esto fue en una encuesta realizada a votantes hispanos por la agencia de noticias NBC. 14 puntos de ventaja fueron los que sacó Kamala Harris por encima de Trump. Encuesta que arrojó como dato significativo es que el apoyo para Harris entre votantes hispanos es del 60 por ciento y a su vez se le preguntó quién protegerá mejor a los inmigrantes por lo que los votantes hispanos respondieron a favor de Harris en un 57 por ciento mientras que un 18 por ciento se inclinó por Trump. Respecto a cómo manejar la violencia y el delito, Harris lideró el resultado. No obstante, Trump obtuvo mayor cifra cuando se consultó quién será mejor para controlar la frontera y la inmigración. Hacemos pausa, ya regresamos.